Hola, soy la Lupi. Hoy os vengo a contar que la situación que está existiendo ahora mismo en el arte y en la cultura es complicada. Queremos todo vuestro apoyo a esa fábrica del arte como son los tablaos flamencos, que nos unamos todos los artistas, todos los aficionados y todo el mundo para que volvamos otra vez a la normalidad lo antes posible. Así que yo, como artista y como aficionada y amante del flamenco, quiero deciros a todos que vayamos en un solo camino y trayectoria en la lucha para que los tablaos, el arte, la cultura, los teatros, todo vuelva a su normalidad y todo el público esté sentado en su lugar.